¿Se te barrió la perilla de tu lavadora? Quédate en este video y te enseño cómo reemplazarlo. ¿Qué tal técnicos del YouTube? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a checar esta lavadora Winia de 15 kilogramos que nos comenta el cliente que se le ha barrido su perilla. En este video te voy a enseñar cómo reemplazarlo de una manera muy fácil y muy rápida para que tú en casita, si tienes este mismo problema, lo puedas tú reemplazar. Sin más preámbulos, vamos al videíto. Esta es la perilla que vamos a reemplazar y me costó $25 pesos mexicanos. Vamos a retirar unos tornillitos en la parte de atrás. Son tres tornillitos que lo encontramos en la parte de atrás con un desarmador de cruz o de estrella. Lo podemos quitar. ¿Qué vamos a checar ahí? Vamos a desajustar donde viene un seguro del desagüe. Ese seguro es para poder accesar y poder quitar la tapa de arriba. Vamos a quitar los tres tornillos. Y si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita, para que así no te pierdas estos videos que son para ti. Vamos a checar y vamos a quitar con el desarmador plano, vamos a quitar unos broches. Estos broches se encuentran en esta parte, esta parte y esta parte. Con el plano vamos a meterlo de una manera muy despacio, quitando poco a poco los broches. Vamos a abrir la tapita de donde va la centrifugada, donde exprimimos, perdón. La cerramos y listo. Y ese es el seguro que les decía yo para que podamos tener la libertad de abrirlo. Y vamos a quitar donde viene la parte dañada, donde está la perilla barrida. Quitamos el otro tornillo y listo. Podemos poder quitar esta perilla, pues ya ven, está quebrada, podemos decirle que está barrida, ¿no? Y antes de comprar tu perillita, ten cuidado de no comprarla ni tan grande ni tan chica, porque eso va pues impedir a que te entre bien en tu espacio donde iba la otra perilla. Ponemos otra vez los tornillos. Y otra vez colocamos, con unos leves golpes debe de apretar. Y esta es la nueva perilla, vamos a incrustarla. Hay unas ranuras, esas ranuras tienen que quedar de manera, pues, que se vea la, que clave en la, en el relojito. Y aún así le damos un apretoncito, después conectamos la lavadora. Y, ok, vamos a echarla a andar. Pues ya vemos, ya quedó la lavadora. Esa es una manera muy fácil de cómo reemplazarla. Y, pues, te vas a ahorrar unos pesos para poder reemplazarla tú misma. Entonces, amigo, pues, si te ha gustado este video, regálame un like y activa la campanita para que así no te pierdas estos videos que subimos. ¡Ánimo y suerte! ¡Armamos! ¡Gracias! ¡Gracias!